La voz que revolucionó el ambiente sonidero por su estilo diferente. Aquí inicia la historia en el año de 1989, escuchando a los mejores exponentes de la música grabada. De ahí nace el amor y las ganas de formar parte de este gran ambiente en México. Formando parte de Sonido Pancho en el año 2002. Y así dándole el ritmo y sabor durante 15 años. Pisando las mejores pistas de baile, alternando simplemente con los máximos exponentes de la música de México. Recorriendo toda la Unión Americana y por supuesto con su talento, llegando al otro lado del mundo. Este es el estilo imitado por muchos, igualado por ninguno. Creando frases que marcaron la historia del sonido como... La noche de hoy, en este sitio y en este lugar. Esto es algo especialmente para ti que sabes del sabor del sonido. Ahora, esta es la presencia de tu amigo, Jorge, la voz. Jorge, la voz. Voz del barrio. Azúcar, mami. Orgullosamente, Peralvillo, México. La voz del barrio. Verraco. Jorge, la voz. Iniciamos. La voz del barrio. La voz del barrio. Verraco. En cinco, todo lo hizo ya. Vamos a iniciar, señoras y señores, bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a Juan de Aragón, México. Esta es la fiesta de los falcos. Esta es la fiesta de los falcos. Bienvenidos. Señoras y señores, bienvenidos al concepto que nace en este año 2017. Señoras y señores, bienvenidos. Esta noche el mundo fascinante de la música de los sonidos en México. Señoras y señores. Esa es la auténtica voz del barrio en México para ti. Esa es la participación del verraco de los sonidos en México. Señoras y señores. Esta es una nueva historia, sí. Pero con el mismo sabor. Señoras y señores, buenas noches. Estamos al aire de San Juan de Aragón. Bienvenidos. Aniversario de la organización Los Alcos de las Noches. Esperando, como siempre, que se divierta, que se la pase, súper chévere. Agradeciendo a la gente que está con nosotros, muy buenas noches. Este es un nuevo concepto en México para ti. Este es el verraco de los sonidos hoy. La iniciamos. La iniciamos. ¡Ese es el verraco para ti! Esta noche es San Juan de Aragón. Buenas noches, bienvenidos señoras y señores Bueno pues amanecemos antes de otra cosa Sí señor, agradecer A toda la gente, a todo el público que nos apoya con su presencia Estamos más que contentos, más que agradecidos con ustedes Por tener su preferencia musical, aquí estamos, ¿verdad? Agradecidos con toda la banda, con todo el público que ha venido a bailar con nosotros Con esta organización que ha confiado en su trabajo musical, de verdad, mil gracias Y bendición de esta organización, los Alcos Forever, buenas noches Bueno pues queremos agradecerle a mi, con Angelito García, Caribe 66, sí señor Pero esta noche está lo que sí, baile a todo ese equipo técnico, la banda del Pantanal esa noche Y bueno pues vamos a saludar a todo el público que pues son, que normalmente nos acompaña Estamos contentos, felices de saludarnos Hoy, en esta ocasión, de verdad, un saludo a toda la gente que ha venido a bailar con nosotros En esta noche queremos, en menos, un saludo en especial, pero bien en especial A toda mi banda de Schubert que hoy se ha descolgado A bailar con nosotros, a mi chamato, el Beto, a mi chamaco, el Cebollona, a mi canal, el Guajolote Toda la banda de la Peralvillo, un saludo con cariño Amigos simplemente de toda la vida Un placer el poder saludarnos a ellos en esta noche A toda la gente que ha venido a bailar con nosotros A los cielos y tropudos de la Menche Por supuesto, de la misma manera, maijado, el Yogi Y ya nos acompaña mi chamaco, el Borrego, mi niño, el Cariabas Peñón de los Baños, para saludar al famoso comandante Hoy nos acompaña mi amiga Carmen de Luma, el México Para la gente de las estrellas de Cali Para el conquista y pescado, a mí, se la empresa y caracoles en la misma manera Para saludar a mi niña, a la Wendy que viene desde Toluca Por supuesto, a mi gran amigo, video filmación es Benji Presente en los grandes eventos, un saludo para él Por supuesto, a mi canal, el Perry, al Rayo, al Iván A toda esa banda que siempre nos apoya Rolito de la O, mi compadre Lobito Por supuesto, de la misma manera, la famosa Flaco Hoy presenta con nosotros al famoso Catrin Hoy nos acompaña, les enviamos un saludo A mis grandes amigos, el Chivo y Connie Sonidos y nombre, agradecimiento esencial a ellos Al famoso perro de la Granada Hoy nos acompaña, para mi amiga Diana de Prados Al famoso Chiquis de la Ocalpa Cortes, el Vea, al comandante Aguirre Para el bebé, para su esposa y ser Para mi canal, el Edson, a mi canal, el Chicharo Un saludo para ellos Para mi compadre Alex de Calpa, mi compadre Calabazo Hoy presente, el famoso Richard Rumbantela Para el arma secreta Hoy presente con nosotros, para mi compadre Memo Sonido Discovery Que nos acompaña desde el rumbo De allá, de la zona norte De Cuauhtepé, para saludar a Campanita Márquez Por supuesto, a Mejado y Lojitos De la Misa Manera, para el verlo Saludo a mi amigo Rafita Para su señor esposa, Cruz Cartagena Para mi comaita Nesli Y su marido, el sonoramiquero de Coraz Un saludo a ellos que nos acompañan En ese sitio Para sonar mi amiga Jenny Rivera Para su esposo, el Choco Rupero De San Juan de Aragón Oigo Leberraco, gracias a ellos Que nos acompañan de la Misa Manera A mis chicas sonadas Un saludo con cariño para ellas En esencial que hoy están presentes En la Misa Manera, para saludar A Conigero, Cintia, Mayra, Concentida, Inés Hoy presente A mis grandes amigas La doble S Hoy presente con nosotros En la Misa Manera, mi amiga Katia Las Mamirikis, el 6 Bebe, Estrellita Bonita Al famoso Chiquis de Leifona Que hoy están con nosotros A mi chamaco, el Chillón Al famoso Camesa, Salpadilla Mi amiga Mari Usará toda la gronda Y bueno, vamos a hacer la música Porque hemos venido a bailar Y esa grabación se la queremos dedicar Al famoso Palmas y mi amiga Miranda Que también nos acompaña Dereza noche Un saludo especial al público Que está pues disfrutando con nosotros Dedicamos esta melodía Para mi amiga Beba Para el famoso Peluchini Y toda la banda Que está gozando con nosotros aquí En San Juan de Aragón Vamos a dedicarse la esencial Al llago de parte de mi compás de Chivo Y la gente de sonido sin nombre Que llora el acordeón Una guarachita con sabor a Colombia Para darle sabor al sabor Organización Falco Tejidos de San Juan de Aragón Venga con sabor Ramoncito J Y con más de Fijo de la banda Mira cómo dice Para yo, para Jenny Chistero Y el Diego, ya en Yucca Campamento, 2 de octubre Mantanera, mis chucas Mira que se adora Meijando Kiko de la Nueva San Huelvo Para Miguel Que Raquel, no te corazón Ya llegó mi canal en Chicota Eso Mira que eso Para el Pity Samalini Brian en Londra Y el IK755 Gabriel Hernández Corazón, corazón Que te mata Que el amor es un bebé El famoso Oscar Ineriso Los árbacos de la docencia Mira que es ahora Las chicas de Santa Bárbara Para Miguel De lo mejor Santa Mariana Rivera Y no se acompañe la fuerza Mata el cerebro Héctor y Jano se la reúna Como llora el acordeón Y de gana Llegó a mi canal El patito de los Valle Gómez Esa es la de la gente Paracita viridiana De la cepa de Santa Julián El chasis de la Argentina Big Recky Chora el acordeón para bailar Venga el acordeón, venga el acordeón De Titejo, Dani, Colombiano Pal Gorila, Colombiano Mari Guerrero Venga el maqueda Mano del sabor Chaneneví de Cepachuca Boy Big Recky Mi niña la fresa y fama Sivo Michel Eso Mira que chulo acordeón Mira que chulo acordeón Big Recky Mata Magonera El bubo celoso Yogi Hoy, mañana y siempre Big Recky Mira como dicen Portecito, tu sabor te apoyamos el corazón Las armas, trazos a la gol El sonido, moro, con Aleminio, Gerardo y el cabeza ¡Vaya! Big Recky Ya llegó mi compadre Julio Exterio Tillano Martín Carrera Mira que es ahora Ándale mi guajolote Ahí nos vemos la próxima semana Allá con la familia Hernández en el agua Y nos acompaña mi canal de 500 Sonido barrasquillo Pa' mi amigo Chivo y Connie Sonido sin nombre Corazón Y sonido comestud latina Para Kitty, el primo Que busca el bombón de la salsa Aquí en la cabina Es mi amigo que está Big Recky Para Aldo, palcochete, salsa, el popo chinas Kiss de zapata Para la verraja de corazón Big Recky Que venga el acordeón, que venga el acordeón Mira como dice el acordeón para bailar Chulo al acordeón Para Luis Casillo, Belén, Lujo y el tróquil Ricardo Vivero, zapata, manda de perro De ese cuantelé Balbuñosa el tatuco de Raer A su poderoso desearga latina A hijados de Chivo Mi compadre Julio y los chales Ahí nos vemos en el cierre de carramal de los chales El increíble Samurai Y la voz del perreco, sí señor Big Recky ¿Cómo dice el acordeón? Mira que sabor, eh Estas son las que le gustan al Mayro Feigui Ciudad de San La voz del barrio Mira que chingos, el suyo se ha corrió un perreco Que perreco es el acordeón Y dice Venga suave Para Paquito y Salsa de Cepachuca Bien Bajado Rey de la Sonrisa Eterna Bajado Crisofen Ándale mi gordo Padrote Sartín Carrera Big Recky ¿Por qué? ¿Por qué? Le ponen sabor vallajón El perreco de corazón Ana, abril, blando El periquí de la favela San Juan de Aragón Big Recky La voz del barrio Y dice Para Mari Vicente de la calle Zapata Peñón de los Baños Berraqueros de corazón Mi compadre Pájaro Organización compadre San Juan de Aragón Que nos vemos en el mes de julio San Juan de Aragón Que son Big Recky Mi compadre Puerto Páin Allá va la consentida Luisa Ándale Luisa Con el Robacéitense la Jarincho A la Tropical Hernández Mi niño Pulaña Hoy presente mi ahijado Paquito Mix Y los tubos de la Salsa Big Recky Ese sí sabe Ese sí sabe Mira que es ahora Ocho de agosto Diceños de su hija del chillón Que nos vemos en la telorca Mira que es ahora Para Mari Casino Diceña Colonia Mariche Estrellita bonita Ya llegó la terrible Richito de Jamal Para Boy y los hijos En la 10 Como dice El Lobito Catrila Flaca Departes de sus aijados Javi y Miguel Los Kikos de la Nueva Sacoalgo Que viva la vida Julio Sohe Ese tico mal Que viva la vida Mira que es ahora Vale Vale Los Sotete el Tito de Hacia Moserjo Ojos rojos Sorciente Bien Big Recky Con tiempo Gachito De la cordial Mis ahijados más queridos De las brujas del rosario Esta noche Big Recky Como se oye ese acordeón Como se oye ese acordeón Big Recky Y dice El famoso Gazú Farmagos de la Doce Mi compadre Robert Ramos Villano Chula ese acordeón Mi compadre El competo de San Fabi La Sopansi Andrés Richard Mario de la Beche Allá nos vemos 24 de septiembre Los Junior El Simonet La ley ritmo latino Y la presencia Big Recky El Chupos y la banda De Ciudad Local Y el Vamos del radio Para Mijalanito Emelie Para Julio El Caballo Para Giri la banda De Martín Carrera Ahí nos vemos El Martín Carrera Chinito Jackson Mira que eso Para mi amigo Estemos y Sonido Juan Juanco Y Nacía Trejo Para los verdugos Los de Itaca Hermitas Seracosa Mi amiga Tania Desde la Colonia Pensil Venga más acordeón Hola amigos Pecos Sesbunza Verda Sus hijos Rayan y Gabriel ¿Cómo se llama? El Payasito de las Ayacitas Tala Es un sermequilla El Payasito Choclito El Paz de Sanje Sanjitorio Chocl Hoy en San Juan Padre Caballo Desde Isapacense Para Nadie Al Cancentre El Perro De la Granada Eso Ya se va Mira que ya se va Para Olga, Laura y Manny Ellos son perracos De corazón Ya se va La corda Va en Meijado El Yogi Va en Meijado Sonido Giovanni Ya ganas Adelante La Fabi Navarro San Juan de la Corte Continuamos adelante Señoras y señores Estamos de fiesta Organización Falcons Los veteranos De la salsa